Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Conoce Tus Derechos, bienvenidos a este, el último programa del año en donde vamos a hablar de un tema muy importante que también vamos a estar compartiendo con nuestro invitado del día de hoy. Hoy me acompaña mi amiga Rebe. Hola Rebe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente en este último programa del año. Y bueno, para este último programa del año vamos a estar hablando, como ya les había comentado, de un tema muy importante que es justamente el Día de los Derechos Humanos que vamos a celebrar próximamente el 10 de diciembre, pero sobre todo en este marco conmemorativo de los 75 aniversarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, les voy a presentar a nuestro invitado, el licenciado Antonio Núñez Membrillo, que bueno, Rebe nos va a hacer favor de por ahí contarnos un poco sobre su experiencia académica y demás. Claro que sí, pues nuestro invitado de hoy es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón, de la UNAM, en la carrera de Derecho con preespecialidad en Derecho Constitucional. También es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la carrera de Comunicación y Cultura. Ha trabajado en el Centro de Derechos Humanos CEFERINO de 2016 a 2022 y también es abogado y consultor de organizaciones sociales en defensa de la luz eléctrica como derecho humano y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Pues bueno, con esta muy breve introducción, bienvenido Antonio. Nos da mucho gusto que puedas compartir con nosotros este programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para irnos adentrando y que por aquí nuestro invitado nos puede ir compartiendo un poco más acerca de cómo podemos entender justamente estos derechos humanos, así se llama nuestro programa, ¿no? Poderlo también entender un poco, saber cuáles son los retos que enfrentamos, cuáles han sido también las victorias que hemos ganado a lo largo de estos 75 años de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bueno, más o menos para ir ahondando un poco, ¿no? Haciendo el recordatorio, pues vamos justamente remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, que es justamente como uno de los acontecimientos más grandes que podemos tener en referente al nacimiento justamente de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, viene la Asamblea General de las Naciones Unidas, que justamente adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Antonio, ¿qué más hay de fondo, no? Sabemos que pasa todo esto de la Segunda Guerra Mundial, que hay enfrentamientos, que obviamente todos estos enfrentamientos de violencia pasan por encima de la dignidad de las personas, es como todos contra todos, pero ¿qué más hay detrás de esta historia para que justamente lleguemos a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues mira, yo creo que acabas de decir una palabra cuando has iniciado, que es la cuestión de la victoria. O sea, prácticamente la evolución de los derechos humanos ha sido una victoria de años de lucha. ¿A qué quiero llegar? El punto de la revolución, de la Segunda Guerra Mundial fue el, dirían, la gota que derramó el vaso porque fue en el momento en que todos dijeron, acabemos con la idea que el Estado tiene la última palabra y que esta cuestión de dar dignidad a todas las personas sea de manera universal. Es decir, y reitero con lo que dije hace unos momentos, el Estado ya no tiene la última palabra. Quienes vamos a tener la última palabra, en ese caso serían todas las naciones que conforman hoy la uno. Y por eso se da ese tema de la creación de los derechos humanos. Que obviamente hablar de derechos humanos es aventarnos años de historia. En algún momento fueron derechos ciudadanos hasta llegar a derechos humanos. Pero reitero, coincido con esa cuestión de que han sido años de lucha para llegar a este punto de hablar de derechos humanos. Digamos, tocando este punto lo planteo de la siguiente manera. El tema de derechos humanos tiene cuatro puntos fundamentales. El primero es el principio de universabilidad. Es decir, toda persona, por el hecho de ser persona o haber nacido, tiene los mismos derechos que tiene aquí Juanito Pérez como perenganita de otra ciudad o de otro país. Entonces, universabilidad lo entendemos como que todas las personas tenemos los mismos derechos. Ahora, hay algo que se llama el principio de indivisibilidad. ¿A qué me refiero? Que los derechos no se pueden dar por partes. Es decir, encontramos el derecho a la educación, el derecho a la salud y ese no se puede dar a medias. Se tiene que dar de manera completa y sin tener que estar rogándolo. Reitero, ese principio dice o es todo o es todo. Aquí no es todo o nada. Ahora también tenemos el principio de interdependencia. Prácticamente ese principio nos establece que un derecho humano va agarrado de la mano con otro, que para coexistir uno necesita la ayuda del otro. ¿A qué me refiero? Hablemos del derecho a la educación. El derecho a la educación hoy en día, para que se desarrolle, necesitamos derecho a la información. Es decir, tú como estudiante requieres buscar una tarea, tienes que buscar los medios, llámese internet, llámese bibliotecas, pero pues eso, es la información que toda persona requiere para desarrollar otro derecho. Horta daré un ejemplo de esto, pero pues esa variedad de que un derecho va agarrado con la mano de otro es muy importante. Y por el último tenemos el derecho de progresividad o principio de progresividad, que refiere que los derechos humanos tienen que seguir evolucionando. Digamos, y es un hecho lamentable que hace años el voto hacia la mujer era prohibido. Hoy en día eso ya fue abandonado porque vamos evolucionando. Y pasa lo mismo con derechos humanos. Tienen que ir evolucionando a tal grado que se actualicen al momento histórico que nos encontramos. Hoy se está hablando y se debate mucho que si el derecho al internet entra en la cuestión de derecho a la información y que por eso se tiene que actualizar, porque hoy el internet es necesario para tener la información. Entonces, mira, en grande rasgo diría qué son los derechos humanos, son esa cuestión de proteger la dignidad del hombre y de la mujer y que todos estemos en un mismo ámbito y de la misma manera tengamos las mismas capacidades y oportunidades. Reitero, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos que estar en un panorama igual. Así es. Y como tú dices, son derechos que debemos respetar y deben de cumplir hacia nosotros. Es muy importante que los sepamos identificar para poder hacerlos valer. Exacto, justo. Acuérdense que siempre les recordamos, es importante que nosotros, antes que nada, debemos conocer, debemos saber cuáles son nuestros derechos humanos para posteriormente pues también saber en dónde los encontramos, para qué son efectivos, cómo podemos defenderlos, que eso pues bueno, también es tarea de nosotros. Y recordar, claro, hay instituciones, organizaciones que justamente se dedican a todo este tema de derechos humanos, pero bueno, mucho o de nada sirve tener esas instituciones y nosotros en primera no sabemos qué son los derechos humanos y en segunda tampoco sabemos cómo estas organizaciones nos pueden ayudar. Mucho de lo que ya nos compartiste es pues justamente es todos estos retos o todos estos ejes o vías que tenemos justamente en conmemoración a estos 75 aniversario, pues sí, aniversario de la declaración universal de los derechos humanos. Hemos avanzado también en muchos temas como medicina, tecnología, medio ambiente, la expansión social y política, que justo ya nos comentabas como por ejemplo el tema del voto de las mujeres, todo justamente este tema en relación de los derechos humanos. Importante también la declaración universal de los derechos humanos es básicamente como una guía de vida con pues 30 artículos que evidentemente se nos asignan a todos, como justamente ya nos comentaba nuestro invitado, a todos por igual, sin importar género, raza, etnia o religión. Antonio, preguntarte, si bien nosotros, si entramos a internet y buscamos qué son los derechos humanos, conjuntos de prerrogativas basadas en la dignidad humana y demás, justamente nos ven adolescentes, jóvenes, padres de familia, maestros, ¿de qué otra manera nosotros podemos entender este conjunto de derechos humanos que no sea solamente como esta definición que podemos encontrar en internet? ¿Cómo podemos apropiarnos del concepto de derechos humanos? Mira, yo creo que el tema de un concepto de derechos humanos podríamos tomar miles de autores doctrinarios que lo quieren definir. Obviamente y aquí estamos con la lógica de cuál sería la definición para aquellas personas que nos escuchan, sería el respeto a la dignidad hacia las personas y principalmente el respeto a esos derechos que tenemos desde el nacimiento. Digamos, hace unos momentos comentaba esa cuestión de, es que miren, se los pongo con un caso práctico. Hay un señor, don Salvador, que cuando él era joven o toda su juventud, únicamente llegaba a su casa a dormir y cuando llegaba a dormir ponía la radio y la pagaba y solo tenía un foco en casa porque él era feliz con eso. El señor hace seis años se enfermó y actualmente tiene una enfermedad del pulmón, lo cual implica que actualmente tiene un tanque de oxígeno. Generalmente el señor pagaba 50 pesos de luz, o sea, un costo mínimo. Hasta la misma CFE dice, él solo nos pagaba la renta del medidor porque el servicio era mínimo. Con el tanque implica que el señor, el aumento de la luz, se da tal grudo, a tal costo, aumento, que de 50 pesos pasa a pagar primero 1.000, después 2.000 y después 7.000. Llega ahí un punto donde él dice, ya no lo puedo pagar, eso es impagable. Y su lógica fue, pero es que yo tengo derecho a la salud. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Porque ahora me quieren cortar la energía. En ese momento don Salvador y promovemos una demanda y al final el juez determina que sí, don Salvador tiene derecho a la salud y que también tiene derecho a que la salud implica aquellos medicamentos o herramientas para mantenerla estable. En este caso era el tanque que ya se le había proporcionado el INSS y por otra parte la luz que se la tiene que proporcionar la CFE. Entonces se los planteó así. El señor se preguntaba y se cuestionaba, tengo derechos humanos, pero ¿cómo los pongo en práctica? Y al final fue, defiendes tu dignidad, porque como ser humano tienes derecho a tener una vida estable. Y por eso reitero, el tema de la dignidad para definir los derechos humanos para mí es algo muy vital y principalmente en este caso, que una persona que estuvo en un momento en una crisis de no saber qué hacer y que su vida anda en peligro, pasa a recuperarse cuando entiende que tiene derechos y que esos derechos implica que él tiene que tener una vida digna. Y para él en esos momentos una vida digna es tener una salud adecuada. Así es, justamente. Y ¿de qué manera a nosotros podemos ejercer esos derechos? Pues informándonos, ¿no? Como alumnos, como chicos que estamos estudiando, pues la mejor manera de ejercer nuestros derechos es dónde los podemos encontrar, ¿no? Acercarnos a los profesores que nos recomienden bibliografía, ¿no? En las escuelas, a nuestros papás, hacer un buen uso del internet, ¿no? Así como tenemos derecho a la educación, bueno, pues vamos a buscar responsablemente información que nos guíe a través de estas herramientas para nosotros poder tener a la mano la información correcta. Exacto, ¿no? Acuérdense que también siempre le recordamos que así como tenemos esta poderosa herramienta del internet, de que puedan ver también estos programas y demás, pues también tenemos que ser responsables con la información que consumimos. Y no, bueno, más o menos como para ir un poco acercándonos justo a estos, a estas vías que justamente nos comparten Naciones Unidas, ¿no? Para saber cuáles son estas vías que nosotros tenemos que tener en torno a esta conmemoración de los 75 años. Acuérdense que estamos justamente en este marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues bueno, la primera nos habla acerca de promover la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, es decir, ¿no? Ampliar ese conocimiento de los derechos humanos y nos hace principal énfasis en los jóvenes, en el trabajo que se tiene que hacer por el reconocimiento de estos derechos humanos en la juventud, ¿no? Que esto justamente nos lleva a preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer en los espacios o en los entornos educativos justamente para que esta juventud se pueda apropiar de, no solamente del conocimiento de los derechos humanos, sino también de la defensa y de la promoción? Pues mira, yo creo que principalmente es el tema de buscar, lamentablemente como abogado, y se los planteo con toda honestidad, hay una vieja creencia que los derechos humanos únicamente son los que vienen en la Constitución, es decir, del 1 al 29. Obviamente, conmemorando este día, entendamos que hay muchos tratados internacionales que hablan del tema de derechos humanos y que amplían estos 29 artículos que nos establece la Constitución. Digamos, regresando al ejemplo, el artículo 4 nos amplia de la vivienda digna. Ahí hay 4 o 5 tratados que nos define qué es vivienda digna. Ahorita lo comentamos al principio, actualmente me llevo acompañando a organizaciones por el tema del derecho a la electricidad. Lo comenté hace unos momentos. los derechos humanos tienen que ir progresando, y aquí la lógica es que si un tratado internacional dice, una vivienda digna tiene que contar con electricidad, se habla que tiene que haber una cantidad mínima de energía para que la persona pueda tener, en el caso de Don Salvador, sus necesidades básicas. En ese caso sería comida, calefacción y entretenimiento. Entonces, ¿cómo sería la forma de investigar nuestros derechos? Primero es no quedándonos con la idea que sólo es del 1 al 29 de la Constitución, que hay una gran gama de tratados internacionales que hablan de esto, y principalmente los jóvenes y niños, créanme y así se los planteo. Ahorita puse el ejemplo, si el derecho a la vivienda digna, hay cinco tratados internacionales, jóvenes y adolescentes, niñas y niños, deben de tener unos 23 tratados. Entonces, regresa lo mismo. Ahí hay una gran gama de derechos que se pueden explotar y que pueden conocer para ponerlos en práctica. Claro que sí. Y también, ¿qué actividades nosotros podemos llevar a cabo en las escuelas como profesores para que nuestros alumnos puedan conocer todos estos tratados que existen y los puedan llevar a la práctica? Entonces, ¿qué actividades podías recomendar a los profesores, a los padres de familia para que sus niños, sus adolescentes, los jóvenes conozcan todos estos tratados? Mira, yo creo que un método sería darle una revisada a la página de la ONU, concretamente de aquí de México, ya que tiene material muy interesante. Hay dos libros que se llaman 20 claves para conocer los derechos humanos, que prácticamente nos explican cómo llegamos a los derechos humanos, qué son los principios, cómo tienen que participar las autoridades para respetar los derechos humanos. Y reitero, es una pequeña introducción, pero que te va metiendo al tema y que te va a generar esa pequeña duda de qué más hay en este mundo de tratados internacionales. Pero yo creo que este libro que comento es como la pieza fundamental para empezar. ¿Y qué digo? Hay muchos otros elementos. La misma Suprema Corte de Justicia saca materiales didácticos, regresando al tema de reconocimiento, defensa de derechos humanos. Pero yo creo que ese libro de la ONU es el que vale la pena ahorita porque es una forma de introducir y que las personas, en ese caso los estudiantes, sepan cuál es un nuevo mundo que se les va a abrir si conocen los derechos humanos. Reitero, don Salvador es el caso que no sabía qué era, qué implicaba el derecho a la salud y hoy él entiende que el derecho a la salud implica muchos derechos humanos en relación al que él ya pensaba que tenía. Muy importante, muy importante porque no solamente conocer qué derechos humanos tenemos, sino justamente lo que acabo de decir, qué implica tener ese derecho y cómo se relaciona con otros derechos. Y esto último que nos acabas de comentar, justamente muy buena observación para que por ahí puedan buscar este libro que nos acaban de recomendar y nosotros, pues bueno, podamos también ampliar nuestro conocimiento en torno al tema de los derechos humanos. Pues bueno, justo está vinculado con esta segunda vía que nos propone mirar hacia el futuro, reflexionar sobre los avances y los retos que tenemos. Yo creo que justamente a través de esta recomendación, a través de la lectura de estos tratados, de estos libros, también de investigaciones que se han hecho y por supuesto también de las noticias que van saliendo todos los días en referencia a los derechos humanos, pues bueno, es que nosotros podemos también hacer esta reflexión. Y bueno, pues como tercer vía también mantener el ecosistema de los derechos humanos, que pues bueno, básicamente es fortalecer la arquitectura de los derechos humanos, es decir, fortalecer justamente la base que ya tenemos para justamente seguir avanzando, seguir haciendo estos tratados, seguir haciendo todos estos esfuerzos para que toda esta información pues pueda llegar a toda la población. generar confianza en torno a los derechos humanos, que sabemos que también existe un gran reto sobre si los derechos humanos son para tales personas, si los derechos humanos son aplicables para tal situación, pues bueno, también eso es importante, trabajo de todas las organizaciones y también de la sociedad que difunde estos temas de derechos humanos, y pues movilizar los recursos para favorecer la difusión de los derechos humanos, que creo que eso es muy importante, ¿no? Sabemos, ya nos comentas en la Corte, la misma ONU, ¿no?, que tienen todos estos materiales para hacer promoción a los derechos humanos, pues bueno, también saber qué están haciendo otras organizaciones, las mismas escuelas y la misma sociedad para poder llevar esta información a toda la sociedad. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué consejo pudieras regalarnos a nosotros como audiencia, pero también a los maestros y a los padres de familia para sumarnos a esta conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos? Mira, yo creo que un consejo para cómo celebrar esta cuestión de los derechos humanos sería hacer un análisis crítico de lo que estamos poniendo en práctica, a qué me refiero. Si como profesores, en ese caso y con todo respeto, estamos cumpliendo con lo que nos pide la ley, cumplir con los… ese fue el nombre. ¿Planes de estudio? ¿Planes de estudio? Desde ese momento pensar si lo estamos haciendo bien y si no, empezar a desarrollar esta evolución para empezar a decir, aquí no lo he hecho bien, vamos a hacerlo por acá y ahora empecemos a darle un nuevo formato a mi clase. Reitero, lamentablemente vengo de esta vieja escuela de enseñanza de derecho que creo que se tiene que modificar y que dar ese toque de derechos humanos al momento de dar clases. Entonces yo por eso plantearía una buena forma de reconocer los derechos humanos y dar el reconocimiento que se merece, es ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Y a los jóvenes simplemente les plantearía, conozcamos los derechos que tenemos, porque créanme que es algo hermoso, pero pues lamentablemente como hay mucha gente que los desconoce, se violentan derechos en muchas ocasiones. Pero si sabes que te tocan como derechos y que te corresponde, vas a hacer una defensa no solo para ti, sino para otras personas. Digamos, y ya para ir cerrando, actualmente se da acompañamiento a varios pueblos originarios que están defendiendo, pues ahora sí, sus derechos. Y principalmente ellos han tenido todo un proceso en donde han dicho, eso lo hubiera querido aprender de joven, porque ahorita pienso en cuántas cosas hubiera podido haber hecho en mi juventud si hubiera tenido ese conocimiento. Entonces les reitero, yo creo que eso es principalmente para los jóvenes, investigar y cómo estos derechos nos benefician, porque reitero, al final se trata de proteger nuestra dignidad y principalmente ponernos en un plano de igualdad contra, o no contra, sino con la persona que tenemos al lado. Así es, y es muy importante todas estas cosas que nos ha recomendado nuestro invitado, llevarlos a la práctica, pero con responsabilidad y poniéndonos también, pues, en los zapatos, por así decirlo, de la otra persona, ¿no? Evidentemente, si al ejercer nuestros derechos vulneramos a otra persona, pues hay que considerar si realmente estamos ejerciendo un derecho. Así es, Rebe, y pues bueno, miren, ya para ir cerrando, ahorita también nos compartes las redes sociales, para que por ahí nos dejen sus comentarios y sugerencias y demás. Les voy a compartir un mensaje del alto comisionado, justamente de la ONU, que se llama Volker Turk, espero que lo haya mencionado bien, y que justamente nos dice, vaya en su mensaje, justamente de esta conmemoración, brevemente, algo que me parece importante, que justamente dice, saber sobre derechos humanos es ir ganando una lucha contra la violencia, la desigualdad y la cultura de paz. Entonces, bueno, por ahí, si ustedes tienen oportunidad de entrar a internet y buscar este mensaje, poderlo escuchar completo, pues bueno, se podrán pues dar cuenta, ¿no?, que tenemos todavía muchísimas cosas que hacer respecto al tema de derechos humanos, ¿qué hacer y qué conocer? Así es, y damos muchas gracias a nuestro invitado por todos estos consejos, anécdotas e información que nos acaba de brindar, es muy importante tenerla en consideración, y si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, pues pueden dejárnoslas en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar como CMDHORG. Así es, Rebe, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Antonio por acompañarnos en este programa, esperemos que el próximo año te podamos tener aquí para que también, pues podamos ir desmenuzando todo esto que necesitamos conocer en torno a los derechos humanos. Sería un honor y pues esperemos que así sea. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.